Señoras y señores, hermanos mayores y juntas de gobierno de las distintas hermandades de la localidad, dignísimas autoridades, hermanos en la fe, a Jesús Nazareno, señor del pueblo de Rota. Hoy día, 19 de marzo, día del Patriarca San José, me complace en esta tarde nazarena presentar a nuestro exaltador José Manuel Sánchez Peña. Como hermano de nuestra hermandad que soy, qué mejor orgullo hablar de un hermano cofrade de nuestro pueblo de Rota, enamorado de sus calles, de su mar, su campo y partícipe de sus fiestas y sus costumbres, llevando a nuestra villa derrota como la bandera. Nació en dicha villa un 28 de octubre de 1972, en la calle Ramón de Carranza, número 5, como conocemos todos, el Rincón de Palma, en la casa de nuestra abuela Antonia Palomeque Patino, segundo de seis hermanos, todos vinculados al amor de Jesús y a María en sus distintas vocaciones. Es un ser humano que hoy día haría falta que hubiesen muchos como él. Atento a una llamada de ayuda, a un gesto o saber de que alguien necesita ayuda, está disponible en lo que esté de su mano. Amigo de sus amigos, de todo aquel que requiera su amistad, es una persona especial. Hoy día es hermano mayor de la real e ilustre hermandad del Santo Entierro de Cristo, Soledad de María Santísima, Santa Ángela de la Cruz y Fraleo Pordo de Alpandeire, llevando a esta hermandad, junto con su Junta de Gobierno, al crecimiento de la misma y trabajando por lo más importante en una hermandad, que no es la plata ni el oro, sino la caridad, el enfermo y la palabra. Y hoy día entregado a esta nuestra parroquia de la O. Hoy quiso estar con nosotros una persona que bajó del cielo, con roete blanco, vestida de morado y negro. Pues cuando nos han preguntado desde niños de qué familia somos, siempre nos han dicho que la señora que vendía la morfelina y las telas era una mujer de bandera, Juana María Patino Lainez, nuestra bisabuela nazarena. Ella te dice así, Orgullosa me siento por mi bisnieto, pues exaltar a mi Jesús nazareno, el señor de mis amores, llamado en mis tiempos gran poder de rota, y llamado caporal, por ser lo más grande de nuestras vidas. Mira José, si hiciste pregones, pero hoy exaltarás al más grande, al que durante siglos todos los roteños y pueblos vecinos han amado en lo bueno y en lo malo, llevando a sus pies una vida entera. Les di a mis hijas en vida la enseñanza de amar a Jesús, ayudar al pobre, visitar al enfermo, y acompañar a Jesús hasta el resto de sus vidas. Más cerca no has podido ver y sentir lo que estoy diciendo. Pues naciste en mi casa, bajo un cuadro de Jesús, y mi hija Antonia te enseñó a quererlo, a rezar y a compartir los valores de Jesús con su cilineo. Solo decirte esto, acompáñalo siempre, como lo hicieron vuestros padres y abuelos, que no os falte en vuestra cabecera un cuadro de Jesús para verlo, que las flores de vuestras ofrendas sean un rito nazareno, las velas alumbren su cara, que su túnica sana al enfermo, de que no hay en el mundo un padre como vuestro nazareno. A ti, bisnieto, pon tu corazón desde tus adentros, porque en quien te habla, que bajó para verlo, como de antaño le dieran, con un viva te diré que te quiero. Que llevéis siempre en vuestra boca, ¡Viva Jesús Nazareno! Y con el permiso de todos, quisiera entregarle a mi hermano un momento, un detallito, por la cual somos nazarenos de Jesús. Exaltación de la madrugada 2017, Juana María Patino Láñez, a su bisnieto José Manuel Sánchez Peña. Pido permiso a su bendita voecencia, Madre Celestial del Cielo, Reina de esta parroquia, Princesa de este tu pueblo. Hoy quiero, Madre, sentir en mí tu mensaje, quiero refugiarme en tu amor que me protege. Límpiame el alma con tu manto virginal, así podré unirme a tu hijo con plena caridad. Tu mirada candorosa y el rosario entre tus manos nos ayuda y nos ampara, por eso a ti te imploramos. Madre del alma querida, acógenos en tus brazos, igual que al niño que lleva dormidito en tu regazo. Madre Celsa y Patrona, bendita sea tu pureza, bendito sean los frailes que te pusieron en esta iglesia. Gracias, Virgen del Rosario, por estar entre nosotros. Sin ti no tendríamos nada, por ti lo tenemos todo. Con humildad yo te pido que nos sigas bendiciendo, que cuides de todos tus hijos, que nos cubras con tu manto. Dios te salve, Señora del Rosario, consuelo en las aflicciones, brisa suave de amor, bálsamo de tantas penas. Dios te salve, Madre del Rosario, Señora y Abogada nuestra, memoria de los que se fueron, esperanza para quienes llegan. Dios te salve, Virgen del Rosario, bendita siempre tú seas, que generación tras generación, rota siempre te espera. Y cuando con blanco sudario, cubran los despojos míos, sálveme tu escapulario, y tengas mis dedos fríos, las cuentas de tu Rosario. Señor cura párroco y director espiritual, señor presidente y permanente del Consejo Local de Hermandades y Coflavía, señor hermano mayor y junta de gobierno de esta fervorosa hermandad, señores hermanos mayores de las hermandades de penitencia y gloria de nuestra localidad, señor teniente alcalde y corporación municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Rota, banda de música, hermanos de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, cofrades, amigos todos en la fe. Después de mi obligado saludo a la que es alcaldesa perpetua de la Villa de Rota, Nuestra Señora del Rosario Coronada, quisiera dar las gracias a mi presentador, mi hermano Marco, mi hermano Morao, sí, Morao, porque él lleva a Jesús en todo su cuerpo, desde los pies a la cabeza. Él vive Jesús espiritual y, gracias a Dios, sigue en su senda sus hijos. Gracias, hermano, por estas palabras hacia mi humilde persona. También quisiera agradecer al hermano mayor y a la junta de gobierno de esta antigua y fervorosa hermandad de penitencia, de nuestro padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista, por haberme dado el privilegio de realizar esta exaltación en este año tan especial para mi hermandad del Santo Intierro y a vosotros que estáis presentes en este día, seguidores del más grande de los nacidos, nuestro padre Jesús. Para los que hoy reniegan de ti y volverán pidiéndote perdón. Tanto que tenemos los roteños que agradecerle. ¿Quién no vino nunca a sus plantas a pedirle, a invocarle? ¿Quién reniega de él? ¿Quién no le conoce? ¿Quién no sabe que se encuentra en estos viejos muros? No hay más ciego que quien no quiere ver. Todos los que estamos aquí vivimos con su presencia infinita. Es él, y solo él, quien cuida de todos nosotros en la tierra y somos nosotros quien renunciamos de él por culpa muchas veces de nuestra arrogancia, nuestra ira, nuestro odio, nuestra envidia, incluso queremos culparle muchas veces de nuestro propio dolor. coge tu cruz y sígueme. Eso fue lo que nos dijo. Él lleva la suya para salvarnos a todos nosotros, pero ¿llevamos cada uno la nuestra? En el peso de vuestro hábito nazareno lleváis la cruz de Jerusalén, es decir, cinco cruces. Pensemos las veces que señalamos con un dedo acusando a otro. El dedo acusador apunta hacia adelante, pero no nos damos cuenta que tenemos otros tantos apuntando hacia nosotros. Qué fácil es corregir los errores de los demás sin aceptar los propios nuestros. Esto lo podemos extrapolar a todo lo que nos concierne, a nuestra vida diaria, a la religión, o incluida a nuestra propia hermandad. Quien no esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Qué fácil es pedirle perdón al Señor, pero qué nos cuesta a nosotros perdonar a los demás. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La hermandad del pueblo, eso siempre lo escuché de mis mayores. Todo lo que venía de Jesús nazareno era del pueblo. Y el pueblo lo sentía suyo. Jesús es rota y rota es su nazareno. Con toda humildad, en este día y en este atril, solicito que reflexionen los hermanos y hermanas de esta antigua y fervorosa hermandad. Los círculos tienden a cerrarse y finalmente se cierran. Esta hermandad, bajo mi punto de vista, e insisto, humildemente, necesita unión. Reconviertan sus creencias, desempolven sus túnicas moradas, saquen del baúl de los recuerdos sus alpargatas, caminen y acompañen a sus titulares. Pero que no solo sean una madrugada, sino durante los 365 días del año. Como dijo Santájela de la Cruz, no ser, no querer, pisotear el yo, enterrarlo, si posible fuera. Conviertan la madrugada en día, olvídense de divisiones, vuelvan a darle sentido y unifiquen sus intenciones. Sé que lo que estoy diciendo habrá a quien no le guste escuchar, pero a mí, personalmente, me duele como al que más, porque una hermandad se lleva con sentido y humildad, abriendo los corazones y ayudando a los demás. Que solo hay un Dios verdadero, que murió por todos nosotros, que se le para al enfermo y a todos los abuelos, hijo del Todopoderoso y se llama Jesús Nazareno. Son tantos los momentos vividos que no sabría por dónde empezar ni terminar. ¿Cuántas madrugadas junto a ti, Padre Jesús, vistiendo la túnica mora o la túnica negra de mi hermandad? ¿Cuántas noches, días y mañanas en la parroquia, rezando, pidiendo, trabajando, poniendo flores de convivencia con mis hermanos de esta hermandad? ¿Cuántas mañanas de jueves santo hemos desayunado juntos en el patio? ¿Cuántas personas conocí y que me dejaron marcado el corazón para siempre? Cuando Jesús se lo llevó para que siguiera viviendo la vida eterna. Personas que dieron todo por ti, por el Señor de este pueblo, que se dejaban las horas trabajando por su hermandad y otros muchos que siguen hoy en vida, pero que poco a poco se fueron alejando por diferentes motivos, personales, laborales, de enfermedad o incluso por falta de fe. Mi madrugá no es en este día una madrugá cualquiera. No puedo. Estoy viviendo momentos complicados donde diariamente voy apretando un rosario en mi mano y lágrimas asoman mi mejilla continuamente. Me dan vueltas la cabeza y pierdo el norte muchas veces. Tengo trampas gastadas de tanto tocarlas y rezarlas. Me agarro a mi fe en nuestro Señor Jesucristo y en su bendita Madre. Tú subes el calvario y yo doy gracias cada día cuando lo bajo para ir a trabajar. A veces sueño en llevarte algún año como en mis primeras intenciones cuando había largas colas en una lista que algún que otro año desaparecía misteriosamente y había que apuntarse otra vez. Hasta que al final decidí no esperar más y en vez de llevarte con una cruz siendo tu cirineo fui tus pies durante algunos años muerto en un paso dorado en pan de oro. Pero pronto volvimos a encontrarnos de nuevo en un viacruci donde tuve la oportunidad de sentir tu peso en mi hombro. Aún así cada año que puedo te sigo acompañando porque en mi casa me enseñaron que mientras esté el nazareno en la calle no se duerme. Me encanta llegar a casa de mi abuela cada jueves santo y encontrarme en la alcoba las túnicas colgadas la de mi hermano y la mía planchada con sus respectivos cinturones zapatillas calcetines doblados y ese olor por el patinillo entremezclado de chícharo con arcauciles pescadillas fritas y de postres el arroz con leche que deja reposando encima de la cómoda de la habitación donde me quedaba a dormir durante más de doce años que estuve antes de salir para casarme. ¿Cuántas noches lloraba de pequeño por quedarme a dormir en tu casa donde nací en un mes de nardo para que tu padre mi bisabuelo el maestro Manuel Palomé Quixirado me contara historias de la parroquia sus tesoros leyendas de pasadizo entre la parroquia y el zorrillo y los milagros del nazareno y las noches de sermón en la madrugada cuando él tenía la barbería en la calle Rosario y tenía colas interminables de la gente que venía del campo y allí se arreglaban para Semana Santa. Me acuerdo una noche que me contó que su señora Juana María Patino salía acompañando detrás de Jesús siempre y que fue una de las que murtaron por salir con él cuando estaba prohibido pagando incluso una multa. Es curioso pero ella murió un jueves santo seguramente no fue casualidad. El pregonero canta la sentencia versificada esta es la sentencia que manda Poncio Pilato presidente de Judea y del Imperio Romano manda crucificar a ese hombre Jesús llamado por revolvedor del pueblo y manda Poncio Pilato que al hombro lleve una cruz hasta el monte del Calvario en medio de dos ladrones sea levantado en alto para que descarmiento sirva y que de nadie fuera osado de impedir esta justicia pena de ser castigado quien tal hizo que tal pague. El ángel con voz femenina acogedora y suave se opone a la voz del pregonero es un lenitivo para el ánimo acongojado y raja al aire con estos versos cantados Detén la sentencia en pía no la llegues a afirmar que ese que juzgáis culpable es sólo un Dios de bondad Pueblo tirano y rebelde ¿de qué nace ese furor? ¿Por qué deseáis la muerte al divino Redentor? Tus pecados le acongojan por ti sufre el buen Jesús Pasa afrenta por salvarnos ha de morir en la cruz La calle es oscuridad permanente sin ventanas ni geranio ni cales resplandecientes ya sólo es sentimiento sentimiento de la gente sobre un manto de claveles rojo como tu sangre el amor llena mi corazón el cordero está preparado para cumplir con la tradición con la razón no concibo que te haya condenado en la noche confabulado un sanedrín vengativo te acusan con los horrores de una perversa maldad con tremenda falsedad al amor de los amores aunque no fueras ladrón y mal no hubieras realizado te condenan con la cruz e incluso flagelado su hombro herido por la cruz en su rostro el sufrimiento y le palpitan las venas de dolor y estremecimiento que a Jesús el nazareno por mis adentros lo siento gimiendo llorando entre profundos lamento por todo por todo el género por todo el género humano él sufre sin resentimiento y en su caminar dolorido se me queda el sentimiento tú que la vida me diste que podría darte yo tan solo puedo ofrecerte ser cada día mejor amar al prójimo como tú lo hiciste y ofrecer el perdón revisar la ruta y desandar parte del camino para ayudar al que lo necesita es justamente el ejemplo que nos representa el nazareno cuando todos los años llega al sermón para renovar el ceremonial que sin duda es el epicentro emocional de nuestra madrugada y por ende de nuestra semana mayor él es el buen pastor que vuelve sobre sus pasos para buscar la oveja perdida es el maestro que mira los cuatro puntos cardinales de este su pueblo para ver quien se extravió o quien no llegó y que se detiene ante nosotros para decirnos tengo otras ovejas que no son de este aprisco y es preciso que yo las traiga y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor conforme estoy hablando ya va Jesús subiendo el calvario con sus andares marineros ofreciendo su agonía ni siquiera se ve a la santísima virgen de la amargura de tantísimos hermanos con sus cirios encendidos un señor en el filo de la acera me cuenta que viene todos los años a verlo tiene de apellido Benítez Patino y vive en Jerez desde hace más de 50 años me cuenta que nació en Rota y que trae a sus hijos para que vean a su nazareno me dice incluso que le gusta más que el de Jerez y que le tiene muchísima devoción y quisiera que sus hijos sigan viniendo cuando él ya no esté hace unos meses estuve dándole el último adiós espero que sus hijos vengan a Rota hasta madrugar seguro que cuando vean a Jesús en la calle les impacte tanto su bello rostro y vean en él reflejado a su querido padre son muchas las personas que vienen a verlo de otras localidades atraídos por la gran devoción que se le profesa en este su pueblo venís a mí todos los que estáis fatigados y cargados que yo os aliviaré cuando ya la vida se escapa por momento el recuerdo de Jesús Nazareno la repetición del dulce nombre de Jesús a los oídos del moribundo ha sido el arma eficaz que ha hecho arrancar girones del mea culpa haciendo volver hacia Dios la mirada que antes tendía a lo terreno y a la condenación tienes algo Jesús inexplicable profunda gratitud por la divina generosidad en redimismo y honda pena ante la faz de sufrimiento cuyos ojos apagados parecen mirar pidiendo compasión tu cambio de color cuando subes buscando las antiguas cruces del diacrucio tu pelo balanceándose junto a la brisa marinera de tus playas esas manos malletas sujetando la gran cruz de plata y caray tejiendo el sueño de los perdones y de la misericordia esos pómulos verdosos esas gotas de sangre que recorren todo tu cuerpo tu bendito semblante de resignación la serenidad de tu mirada indicándonos el ansia que sientes por cormar el cáliz de tu pasión redentora esos ojos rebosando amor por tu gente desprendes el dolor sufrido con paciencia y con la entrega total a la obra de la redención Jesucristo ha llegado a la cima del calvario a duras penas puede mantenerse en pie llagas por todo su cuerpo ansiedad pero continúa con la faz tranquila serena y llena de amor su boca parece hablar de perdón no musita palabra se entreabre para expresar la dignidad suprema de la aceptación noche cerrada donde la naturaleza parece unirse con el luto de un firmamento sin sol y la aportación de la luz plateada de la luna y de las estrellas se torna de un color añil alumbrado por cirio que portan los hermanos son pequeñas luciérnagas en un sinfín hasta llegar a tu madre el murmullo se eleva en coro de gozo cuando llegas al lejío vienes siempre vienes hacia lo más íntimo y perfecto hacia el corazón que se vuelve en decasílabo de un soneto imaginado vienes entre las espumas de la bahía llegas entre besos y piropos de ese viejo barrio donde muchas personas mayores te esperan ansiosa para verte de nuevo padre tu pueblo te acompaña donde las claras asoman de madrugana zarena que de emociones colman hijo de Dios soberano eres verdad caminando y para todos los roteños el mayor de los hermanos quisiera ser cirineo y llevar la carga tuya quisiera ser tu sangre y pasar por tus mejillas quisiera ser potencia que alumbran la noche oscura quisiera ser tu cíngulo para abrazar tu cintura que grande eres Jesús que suerte tiene este pueblo de poder estar cerca de ti y verte en cualquier momento una levantadita suave poquito a poco señores que no se note siquiera que lleva una cruz muy grande de nosotros pecadores pálido como un nardo claver de dolor y quejío como la rosa sangrando lirio por la cruz vencido por tus venas conmovido sufriendo por tus heridas buscamos en ti la vida con el corazón partido danos tus manos firmes tu aliento entrecortado el caudal de tus sudores tu padecer desgarrado oh padre mío perdona nuestros pecados líbranos del infierno y llévanos a tu lado Jesús con fe y fortaleza de esperanza con prudencia justicia caridad tres marías la verónica la templanza padre mío nazareno yo por ti moriría el discípulo amado san juan evangelista hijo de cebedero hermano del apóstol santiago pescador de profesión san juan era el más joven de los doce y el único que sobrevivió a los demás es el único de los apóstoles que no murió martirizado y a su vez el único que estuvo al pie de la cruz con la virgen maría y las otras piadosas mujeres y fue el quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la madre del reventor mujer he aquí a tu hijo murmuró jesús a su madre desde la cruz he aquí a tu madre le dijo a san juan y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya el señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre pero entre todos los hijos adoptivos de la virgen maría san juan fue el primero tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a maría a su propia casa como una verdadera madre y honrarla servirla y cuidarla en persona el señor desea hacer de cada uno de nosotros un discípulo que vive una amistad personal con él para realizar esto no es suficiente seguirle y escucharle exteriormente es necesario también vivir con él y como él esto solo es posible en el contexto de una relación de gran familiaridad penetrada por el calor de una confianza total es lo que sucede entre nosotros entre los amigos por este motivo Jesús dijo un día nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus propios amigos bendito san juan amigo de confianza siempre a tu lado tú lo acompañas discípulo amado desde el primer momento también tú sufriste su gran tormento dando la cara ante todo el pueblo seguiste a Jesús a tu hermano bueno él te dio una madre cuando se moría y ella ganó un hijo ante tanta agonía cargadores de san juan llevarlo con alegría que es el gran amigo que a cualquiera le gustaría siguen pasando hermano custodiando a lo más querido para un hijo viene entre algodones como si estuviera en el mismísimo cielo sus hijos esos bravos costaleros la quieren porque es la madre del nazareno asomándose el astro que no da la luz del día aclarándose la oscuridad como una hermosa estrella brillando en la noche ella avanza sobre el izquierdo entronizada en un palio que me trae de ellos recuerdos en blanco y negro palio que fue utilizado durante algunos años por la que está en mi casa hermandad por esa antigua imagen de la soledad que custodiamos como si del mejor tesoro se tratara para aquellos que llevan un cíngulo ancho de parto este palio recoge pañuelos blancos de seda el corazón del enfermo lágrimas de madre y abuela bambalinas del sueño pabilos de pura cera candeleros plateados con bordados de primera orquídeas rosas y fresias acompañan la belleza de una madre dolorosa y un pueblo que te reza tu padecer la bonanza y tu belleza quimera mientras por calles y plazas con tu preciosa asura te implora cuando tú pasas virgen de la amargura al mirarte yo veré el dolor en tu mirada y desde el corazón diré mi dolor en tu dolor descansa dulzura caramelada belleza en tu cara lleva eres mi madre bendita y en la noche la luna llena y es que el dolor que ella lleva le está pinchando su cuerpo y desgarra sus entrañas sufriendo tu peso eterno tu dolor nunca serena bajo palio primorosa llevas marcada la pena en tu cara tan hermosa y tu pueblo ensimismado cancela patios y cierro calles para el andar y una marcha para el verso de azahar de primavera de dolor y de respeto el sentir siempre a tu vera el latín dentro del pecho las nubes se abren y el cielo limpio se queda reina de nazaret auxilio de los cristianos reina del universo nos ponemos en tus manos porque eres sagrario bendito eres vaso espiritual roteña como tu hijo del jardín eres rosal virgen bendita luz de la mañana madre de dios princesa entre varales virgen poderosa esperanza madre del salvador digna de alabanza modelo de entrega a dios madre de la iglesia reina de los moraos eres luz eres mi guía eres todo un clamor confortadora armonía gloria alabanza y honor eres mi amargura digna de admiración y detrás de ti siempre tus niños los niños de tu banda de música de la hermandad cuánto te quieren madre cuántas horas de ensayo de aprendizaje de esfuerzo recompensados más tarde con conciertos y tocando por muchos lugares llevando a mucha honra el nombre de su hermandad y el de su pueblo derrota tenemos una gran afinidad sobre todo mi hermandad algún día espero que sea más pronto que tarde os veré detrás de mis desvelos porque acordaros que seguiremos aliviando vuestra sed cuando sea necesario aprovechando que hoy están aquí deleitándonos con lo que mejor saben hacer yo quisiera pedirles a todos un fortísimo aplauso porque tienen muchos momentos malos en el año y hoy es un gran día para darles todo el cariño de los presentes me parece muy bien y extraordinario como lo hacen musicalmente hablando pero para mí es más importante la labor que realizan durante todo el año enseñando a muchos chavales solfeo y sobre todo quitarlos de la calle o más bien hacer que cojan responsabilidades y saberse relacionar con los demás y sobre todo lo hacen en un lugar privilegiado su casa de hermandad hermandad que bien suena esta palabra acogedora familiar punto de encuentro convivencia risas confidencia sorpresas momentos duros momentos dulces añeja y a la vez joven amistades enemistades mi Cristo mi Virgen cera incienso llamador música silencio cargo vara responsabilidades hermanos hermanas novena triduo función evangelizar y un sinfín que podría seguir enumerando pero todo esto no sería importante si no existe caridad humildad perdón unión amor al prójimo amor a Dios y a su bendita madre que difícil y que fácil a la vez marinero no dejes que tu arco vaya a la deriva y endereza el timón que aquí estamos de paso y estamos enfrente hermanos que 400 años no son nada y que estamos hermanados gracias a vosotros existimos gracias a vosotros lo contamos gracias a vosotros lo vivimos gracias a vosotros los amamos con la cruz pesada del pecado al llegar tu sepultura siempre estamos a tu lado soledad en tu amargura que Jesús en este pueblo será triunfante atado caído y crucificado con su cruz al hombro yacente y resucitado con su madre del amor hermoso flor de la mañana rocío de nuestro alba esperanza del mundo portadora de la paz aliviadora de dolores mercedaria emplegaria tranquilizadora amargura salvadora de mis angustias sol de mediodía reflejo marinero sobre una barquilla soledad en mi desvelo auxilio en mi agonía inmaculada tú eres santa virgen maría no creas que me olvido de ti que fuiste el padre perfecto en la tierra y como aprendí un día una poesía de don jose maría fernández nieto te la versifico en el día de tu nomástica san jose esposo enamorado y el mismo amor de dios te sonreía a través de los ojos de maría en su luz y pureza aprisionado oh santidad la tuya tan ingrave tan oculta jose tan amorosa como la gracia humilde de una rosa que regala su aroma y no lo sabe oh temblorosa mano carpintera que en gotas de sudor y de alegría bajo el amor de su carpintería versificó en plegarias la madera manantial de prudencia hondo ejemplo de discreciones cátedra artesana noche sorora y tímida mañana hogar de gozo con olor a templo tú jose jornadero de ternura artesano de lirios laborales encienden nosotros músculos ciriales y lámparas en nuestras amarguras tú que tuviste a dios entre las manos y se las ofreciste encallecidas ofrecen el sudor de nuestras vidas para ganar el pan de ser cristiano jose se llama la humildad sencilla el silencio del hombre que elabora jose la desazón abrazadora que va rezando surcos en la orilla oh divina y humana artesanía enseñándonos jose tu amor tu huella y déjanos como señal la estrella maternal y amorosa de maría y terminada mi exaltación recojo todo el amor que le profeso en mi corazón y con todo el cariño que le puede tener un hijo al padre de todos los roteños te rezo con mis versos Jesús mío como ya te dije en mi pregón de semana santa del año 2008 y en la puerta a la parroquia la espalda doblada lleva que va siguiendo a los brazos brazos de aceptación donde la cruz pesa es hijo de Dios y dos mismos en carne de hombre encarnado y siente la angustia infinita de saberse condenado el nazareno se va se va para su capilla en la puerta esperará a que llegue su madre bendita señor derrota eres monumento aún no tiene pero has conseguido toda la devoción de hombres y mujeres rota está contigo quiere llevarte la cruz tú eres nuestro sol y luna tú eres nuestra única luz acuérdate de este pueblo que te quiere como un padre no nos dejes nazareno sigue estando todas las tardes para poder visitarte para poder pedirte tus pies besarte y para poder decirte nazareno señor mío tú eres lo más grande eres chico Gracias.